Muy buenos días, hoy en las noticias. Normalmente acusa el gobernador. Hoy las otras noticias, síntesis en la historia y los deportes. Y en esta última aún no se ha informado los temas que se tocaron. Cuatro horas duró el encuentro al que también asistió el secretario de Comunicaciones Dionisio Pérez Jacome. Donde también se reunieron, pero no Calderón ni Peña Nieto, fue en el Senado de la República donde los legisladores recibieron a representantes de la iniciativa privada, a los empresarios, para revisar o analizar el tema de la reforma laboral. Son los hombres del dinero, el empresariado mexicano, los que presiden la CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, la Asociación de Bancos de México, CONACINTRA y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio y tuvieron una reunión poco cordial con los senadores. Y es que pidieron que se modifique la reforma laboral aprobada por los diputados. Es fundamental revisar inconsistencias, disposiciones mal orientadas o lagunas que, de no atenderse, acotarán severamente el potencial de cambio de la reforma. Aseguran hay varios capítulos que preocupan al sector, la sobreregulación que se establece para la subcontratación o el outsourcing, porque dicen resulta perjudicial para el empleo formal. También que la minuta no precise la democracia y transparencia sindical. Las observaciones no fueron bien recibidas por los senadores ligados a los sindicatos. La visita de ustedes es muy importante para el Congreso y que nosotros podamos analizar con toda seriedad. Pero si no le vamos a dar poder de compra al salario, de nada sirve este país, no va a salir adelante. La hicieron ustedes. Ustedes nos pidieron que vinieramos a dar la opinión. Entonces yo sí quiero acotar eso, porque pareciera, pues aquí nos reclamos que es hacia nosotros. En suma, los empresarios dijeron que esta reforma debe aprobarse, porque significa un gran paso en la dirección correcta para generar más empleos, aumentar el producto interno bruto, así como lograr una mejor posición en competitividad a nivel mundial. Mari Carmen Wister. Aunque todavía no se confirme en un 100%, autoridades mexicanas dieron a conocer que uno de los delincuentes abatidos en una balacera en Coahuila el pasado domingo podría ser el Lasca. Esto y más en la síntesis nacional e internacional. La Secretaría Marina informó la noche de este lunes que el domingo durante una agresión con granadas y armas de fuego contra personal naval fueron abatidos dos presuntos delincuentes. Uno de ellos podría ser Heriberto Lascano Lascano, alias Enlasca, líder principal del grupo delictivo de los Zetas. La confirmación se podría dar luego de las pruebas correspondientes de ADN. La Procuraduría de Coahuila identificó al subdirector de la Policía Municipal de Acuña, Rodolfo Castillo, como la persona que presuntamente citó con engaños a José Eduardo Moreira, hijo del expresidente nacional del PRI, en el lugar donde lo privaron de su libertad y después lo asesinaron. La Marina de México y la PGR representaron a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias Lardilla, detenido en Nuevo León, identificado como uno de los presuntos homicidas de 72 migrantes, en San Fernando, Tamaulipas. Miguel Ángel Mancera recibió la constancia que lo acredita como jefe de gobierno electo del Distrito Federal, cargo que asumirá el próximo 5 de diciembre y ejercerá hasta el 2018. El presidente venezolano, Hugo Chávez, informó que conversó con el candidato opositor, Enrique Capriles, tras haber sido reelecto. Chávez hizo un llamado a la Unidad Nacional tras su triunfo del pasado domingo. Cuba recordó este lunes con diferentes actos solemnes al guerrillero Ernesto Che Guevara, tras 45 años de su muerte en las selvas de Bolivia, donde intentó desarrollar un grupo insurgente. Miles se manifestaron contra el parlamento griego, contra la visita de la canciller alemana Ángela Merkel y las medidas de austeridad que pretende negociar con el gobierno del conservador Andoni Samaraz. La cápsula espacial comercial Dragón, de la compañía SpaceX, partió en una misión de abastecimiento a la Estación Espacial Internacional, impulsada por un cohete Falcon 9, informó José Ibarra. En síntesis. Regresamos a información de nuestra región. Insiste el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osunamillán, que los ayuntamientos en la entidad no han solicitado el apoyo del programa Cupón Cero para el saneamiento de sus finanzas. Heriberto Reyes nos tiene todos los detalles desde Mexicali. Hace aproximadamente tres semanas el gobierno del estado anunció por medio de un comunicado que los ayuntamientos podían acceder a recursos federales para el saneamiento de sus finanzas. Este lunes el gobernador del estado declaró en ruedas de prensa que ningún ayuntamiento ha presentado un programa para recibir estos apoyos. Hasta el día de hoy, en la mañana, lo que sé es que ningún ayuntamiento ha entregado un programa. Cuando ha sido público, cuando ha sido discutido con ellos, pues si tienen interés van a acudir y van a tomar el apoyo que ofrece el gobierno federal. ¿Cuál es el apoyo? Se lo reitero otra vez, es Cupón Cero. La máxima autoridad estatal indicó que las características del programa Cupón Cero ya las conocen los presidentes municipales. Osuna Millán también aprovechó la oportunidad para explicarlo nuevamente. Cupón Cero significa que te pueden dar lo que necesitas para pagar pasivos y solamente vas a pagar una veinteava parte, hasta por 20 años, una veinteava parte del capital y no vas a pagar ni un interés, así que creo que es una buena oportunidad para los ayuntamientos, pero pues serán ellos los que tomen la decisión, no es el gobierno del estado. A pesar de las declaraciones del gobernador, algunos funcionarios municipales, en particular los oficiales mayores de Mexicali y Ensenada, han declarado públicamente que no han recibido la propuesta formal por parte de la autoridad estatal y por lo tanto desconocen los pormenores del programa, tópico sobre el que declaró el Ejecutivo del Estado. No voy a entrar yo en discusiones estériles, está ahí la disposición, ahí está el secretario de Finanzas, todos los días habla con los tesoreros de las entidades municipales, todos los días, así que yo no voy a entrar en una discusión de esa naturaleza, que se junten y que saquen las cuentas y si le interesa, pues que meta su solicitud, así de sencillo. Las condiciones establecidas en el programa, que incluyen la reducción del gasto corriente, fueron establecidas por la autoridad federal y no por el gobierno del estado, concluyó el mandatario estatal. El gobierno del estado fue el conducto para solicitarle al gobierno federal un apoyo para esta circunstancia, ya si lo toman o no lo toman o si hacen la tarea, pues ya no es responsabilidad nuestra. En Mexicali con imágenes de Francisco Fregoso, Heriberto Reyes, en síntesis. Anunció el secretario general de gobierno del estado Francisco García Burgos que presentará ante el Congreso local un presupuesto de egresos para el año 2013 que incluye una mayor reducción en el gasto corriente comparado con el anteproyecto de presupuesto entregado el año pasado. Sin embargo, el funcionario estatal aclaró que el presupuesto para el 2013 será superior al ejercido durante este año. No se ha contemplado, por ejemplo, para este año el recorte, el ahorro que ha habido ha sido más del gasto operativo, no tanto de recorte en nómina, aunque sí se han adoptado políticas como, por ejemplo, congelar las plazas que por alguna razón se quedan vacantes y que no tienen que ver con procesos de decisión. Este tipo de medidas, no tanto despedir a alguien, sino más bien cuando una plaza se queda vacía, entonces ya no se contrata nadie más, medidas como esas. José Luis Pérez Canchola dejó de ser el líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Baja California. Como uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, Pérez Canchola decidió regresar a la militancia del PRD para continuar trabajando por la unidad y el fortalecimiento al interior de ese partido con miras a las elecciones locales de 2013. Pérez Canchola descartó una alianza entre el PRD y el Partido Acción Nacional, el PAN. Incluso aseguró que será difícil que Morena y el Partido del Trabajo, el PT, coincidan en el mismo proyecto que el partido del Sol Azteca, que el PRD, para los próximos comicios. Yo creo que el PRD en esta elección del 2013 no debe pensar en triunfos espectaculares, sino aprovechar el proceso electoral para fortalecerse, para crecer, para generar más militancia y acercarse al pueblo. Yo creo que los partidos de izquierda, su tarea fundamental es organizar y concientizar a la gente en cuanto al futuro del país. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regresar en síntesis, AM sigue la lucha en el terreno económico entre México y Estados Unidos por el tema del tomate. Además es martes de las otras noticias. ¿Qué personaje o historia sobresaliente habrá este día? Descúbralo más adelante solo en las otras noticias. Estamos de regreso con más información. En la batalla del tomate, México todavía espera alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para evitar afectaciones más severas contra los productores de nuestro país. Hasta el momento los productores mexicanos de jitomate no han registrado pérdidas en sus exportaciones, a pesar del acuerdo que frenó Estados Unidos para permitir la entrada del producto a precios accesibles. No hemos afectado, al contrario. Nosotros estábamos haciendo ya exportaciones hasta el año pasado por 1.800 millones de dólares de tomate. Nosotros esperamos que este año incluso pasemos ya los 2.000 millones de dólares. El secretario de Economía recordó que la semana pasada el subsecretario de Comercio Exterior sostuvo un encuentro en Washington. Allá se avanzó en la negociación para solucionar el conflicto y que pueda continuar con normalidad la exportación del producto. Yo tengo confianza en que pudiéramos lograr nosotros un acuerdo, pero bueno, no hay que bajar la guardia, hay que estar muy de cerca y hay que seguir preparándonos para el caso de que esto no saliera. En caso de no alcanzar una solución, no descartan acudir a tribunales internacionales para dar una salida favorable a esto. En tanto, para evitar un impacto por este problema, se ha diversificado el mercado de las exportaciones hacia otras latitudes. Hemos crecido el 17% en muchos otros productos para lo que es Asia y el 14% para América Latina y tenemos que seguir creciendo. Durante la inauguración del Encuentro Nacional de Microfinanzas, anunciaron un apoyo sin precedentes por más de 500 millones de pesos a proyectos productivos de más de 140.000 mujeres emprendedoras. Para después dar una derrama de hasta 2.500 millones de pesos en crédito para las personas. Así es que el dinero que les va a llegar a las mujeres a través de estos programas es de 2.500 millones de dólares en todo México. El funcionario de Economía mostró su entusiasmo por el ingreso de México como el décimo miembro de la Alianza Transpacífico para impulsar el comercio con la región Asia-Pacífico, Alexandra Gás. Se dio a conocer un nuevo estudio por parte del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, del TEC de Monterrey, con respecto a la administración del presidente Felipe Calderón. El Tecnológico de Monterrey, institución académica que nació por iniciativa de un grupo de empresarios, cuyo sector se distinguía por apoyar las políticas neoliberales, hoy reprueba los resultados en materia económica del presidente Felipe Calderón y asegura que heredará a Enrique Peña Nieto un país de pobres. La herencia que va a dejar el sexenio, lamentablemente, el actual, es una herencia de un sexenio de pobreza. 15 millones más de pobres por ingresos fundamentalmente es lo que va a dejar, 60 millones en total. La precarización del empleo también es un hecho. Además, aseguró que la propuesta de reforma laboral enviada por el Ejecutivo Federal pretende dejar un marco jurídico que amplíe la pobreza y fortalezca la precariedad. Si se hacen los términos que se propuso es una caída en las remuneraciones de 10%, por el aumento en la oferta de personas que van a ofrecer su trabajo, por los incentivos que van a tener las empresas a reducir.